La verdad a mi también me encanta ver pelis en casa, ¿a poco no es súper rico? Total, si se te pasó algo, pues lo retrasas, si no, pues le paras y vas por más palomitas, por más refresco, ¿a poco no? Es súper rico, por eso aquí algunas opciones de renta para ver en casa. La primera opción es Capitán América, el primer vengador. Si no la pudiste ver en el cine, este es el momento de rentarla. La cinta trata de Steve Rogers, un chico que decide enrolarse en el ejército. Sin embargo, debido a su precaria salud, es rechazado. Pero cuando el Dr. Abraham Erskine se da cuenta de que Steve es perseverante, valiente y leal, le ofrece la oportunidad de tomar parte en un experimento especial llamado Operación Renacimiento. Después de administrarle el suero del supersoldado, el cuerpo de Steve se hace perfecto. Después de un entrenamiento físico y táctico, recibe su primera misión como Capitán América. Armado con un escudo indestructible y su inteligencia para la batalla, el Capitán América tiene la misión de acabar con la organización criminal IDRA. Ahora pasamos a la comedia de animación Río. La acción transcurre en la espectacular ciudad de Río de Janeiro y en la exuberante selva tropical durante la fiesta más importante del año para los brasileños, el carnaval. Los protagonistas son Blue, un ingenuo guacamayo, y Jewel, una guacamaya salvaje y de espíritu libre. Ambos emprenderán una inesperada aventura en búsqueda de la libertad, acompañados por excéntricos amigos de los que aprenderán qué es la amistad, el amor y el coraje. Y para finalizar, tenemos el defensor. Mikey Haller es un abogado que se ha especializado en defender a criminales procedentes de los barrios bajos. Cuando un día se le presenta una oportunidad de defender a Louis Roulette, su carrera da un vuelco, pues esto significa percibir unos ingresos muy superiores a los habituales. Sin embargo, aunque el caso es aparentemente sencillo, acabará por tener consecuencias inesperadas. Si en lugar de ir a rentarla la quieres tener, Sim Entertainment y Cinemás te regalan el DVD de esta cinta. Solo dinos el nombre de la actriz coestelar que acompaña a Matthew McConaughey en este drama. Envía tu respuesta a cinemás.com.mx Ahora llegó el momento de ir a nuestra sección en el rodaje porque analizaremos un error de continuidad de la película Narnia. El león, la bruja y el ropero, una tierra de magia y fantasía. Abran bien los ojos. Las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, es una película de 2005, en la que cuatro niños descubren un armario que les sirve de puerta de acceso a Narnia, un país congelado en un invierno eterno y sin Navidad. Lucy. Lucy. Entonces, cumpliendo con las viejas profecías, los niños junto con el león Aslan serán encargados de liberar el reino de la tiranía de la bruja blanca y recuperar el verano, la luz y la alegría para todos los habitantes de Narnia. Ahora, pongan atención en esta parte al inicio de la cinta, cuando los jóvenes hermanos están por abordar el tren. ¿Vieron el error? ¿No? Ok, aquí va de nuevo. En la ventana que está junto a ellos, hay manos de gente despidiéndose y en la siguiente toma, las manos ya no están. ¿Ahora sí lo vieron? Las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, contó con un presupuesto de 180 millones de dólares, recaudando en su primer fin de semana más de 65 millones. Ya estamos terminando esta emisión, no se olviden de contactarnos por nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Cinemás con signo de más o escríbanos a nuestro correo electrónico cinemás.com.mx. Gracias por estar con nosotros, yo los espero la siguiente semana para acercarlos más a la magia del cine. Soy Jessy Fernández, hasta la próxima función. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!